pues para esta ocasión vamos a estar utilizando perlitas del número 6 cualquier color en esta ocasión yo voy a estar utilizando el color perla pero recuerden que esto es opcional ustedes pueden utilizar los colores que a ustedes más les gusten ok también voy a estar usando shakiras redondas en esta ocasión estoy usando las miyuki redondas en color rojo y estas son del número 11 0 voy a estar utilizando este hilo y este hilo yo lo consigo en hobby lobby chicas voy a estar utilizando una aguja del número 10 para shakiras y en ella voy a estar nebrando alrededor de 70 centímetros de hilo voy a estar utilizando unas tijeritas voy a estar utilizando también un ganchito para arete en esta ocasión voy a estar utilizando estos que son color plateado y voy a estar utilizando estos alicates o alicatitas para apoyo chicas muy bien chicas y vamos a empezar colocando nuestro trabajo de esta manera vamos a colocar cinco perlas y entre cada perla vamos a colocar una chaquira ok así perla shakira perla shakira perla shakira perla shakira perla shakira perla shakira y vamos a llevar este trabajo hasta el final de nuestro hilo vamos a volver a meter nuestra hoja por todas las perlas y por todas las chakiras y nos va a quedar un circulito así y aquí vamos a hacer un nudo chicas ok y hago el nudito de cirujano que es doble nudo doble vueltita el nudo así y cortamos nuestro sobrante así entonces nos vamos a regresar por la perla nos vamos a meter por nuestra perla y vamos a jalar para esconder nuestro hilo ok así muy bien chicas pues ya que pasamos a nuestro hilo a través de la perlita vamos a tomar otra perla y nuestro hilo está saliendo por aquí lo único que vamos a hacer es que la vamos a pasar por el lado enseguida por la perla que está enfrentito bueno pues no no precisamente por la que está enfrente chicas pero por la que está aquí lo que queremos es formar este una florecita así así chicas me voy a regresar por la perla así mi hilo está saliendo por este lado no sé si lo alcanzan a apreciar pues me voy a meter por el otro lado de la perla solo por la perla chicas y le damos otra vuelta solamente para asegurar el trabajo ok para asegurar la perleta y no es necesario es opcional pero a mí me gusta hacerlo para que quede bien asegurado el trabajito chicas y me regreso por esta perla y voy a salir por la chaquira ahora chicas voy a tomar ocho chiquiras ocho chiquiras y las voy a pasar mi hilo está saliendo por esta chiquira de aquí me voy a pasar por la siguiente chiquira así solo por la chiquira así vuelvo a tomar ocho chiquiras chicas mi hilo salió por esta chiquira que está aquí entonces me voy a pasar a la siguiente chiquira ok aquí no quiero pasar por el hilo ok así por la chiquira y así vamos a continuar poniendo ocho chiquiras hasta llegar aquí ok ok muy bien chicas ya que estamos aquí nos vamos a subir por estas chiquiras que están aquí enseguida de donde de donde la chiquira que salimos y vamos a llegar hasta la última chiquira de estas que pusimos no la que está en el medio entre medio de las perlitas sino la penúltima o sea déjenme acomodo solamente hasta aquí a esta no vamos a pasar por la chiquira del medio ok y vamos a esta hasta ahí entonces ahora vamos a tomar cuatro chiquiras y las vamos a pasar por aquí por el medio chicas nada más por aquí por el medio tiene que quedar así ok así volteamos el trabajo volteamos el trabajo chicas tomamos cuatro chiquiras más nuestro trabajo está saliendo por este lado o nos vamos a ir a la de enseguida chicas igual pasando la del medio vamos a subir por todas estas hasta llegar a la penúltima o sea a la última de esta línea sin pasar por la chiquira del medio espero que me entiendan chicas o sea aquí a esta penúltima de esta línea que pusimos tiene que ser la penúltima o sea la última pero no vamos a pasar por la del medio ok volvemos a tomar cuatro chiquiras y las vamos a colocar otra vez por el medio nada más vamos a entrar por el medio chicas aquí así y las acomodamos hay que acomodar esto así nos tiene que estar quedando así ok volteamos nuestro trabajo tomamos otra vez cuatro chiquiras y nos vamos a subir por estas chiquiras que están aquí y vamos a bajar hasta la última chiquira de esta de esta florecita que pusimos aquí así tenemos que salir por la última sin pasar la chiquira que está en el medio ok y así vamos a continuar haciendo todo colocando las cuatro chiquiras entre medio de las perlas hasta llegar acá ¡Gracias! muy bien chicas ya que llegué me subí a una de las florecitas no importa cuál se suban solo van a pasar cuatro y aquí vamos a colocar otra Shakira tomamos una Shakira y la vamos a colocar aquí entre el medio de estas y le vamos a dar una vuelta hasta volver a salir acá ok así y nos vamos a subir a esta Shakira nos vamos a pasar por esta Shakira la que colocamos ahorita ok así muy bien chicas entonces ahora tomamos lo que son seis Shakiras rojas y las vamos a meter en esta Shakira que acabamos de colocar nuestro hilo sale por este lado nos vamos a meter en sentido contrario y vamos a dar unas dos vueltas para reforzar y vamos a perder nuestro hilo chicas ok que chicas entonces ya que cortamos quemamos si es necesario ok si no pues lo podemos dejar así así y así es como viene a quedar nuestro aretito el día de hoy lo que falta ahora chicas es solamente poner nuestro ganchito para el arete y eso pues es súper súper fácil yo al principio les enseñé que iba a poner estos plateaditos y esos son los que vamos a poner vamos a meter nuestro ganchito en sentido contrario por la parte de atrás así y vamos a agarrar nuestras alicatas nuestros alicatitos y solo vamos a hacer vamos a cerrar de manera que quede así pegadito y vamos a tratar de enderezar chicas porque queda un poco chuega así tiene que quedar solamente así bien pegadito el ganchito la bolita del ganchito al ganchito del arete ok así bueno chicas pues así es como queda nuestro trabajito ya terminado miren qué bonitos y bien sencillitos fáciles y rapiditos de hacer yo creo que en menos de 10 minutos chicas están hechos y pues miren aquí les traigo otra opción con perlitas más grandes chicas obviamente la cantidad de las chiquiras va a depender de la cantidad de la del tamaño de la perlita entre más grande sea la chiquira pues digo entre más grande sea la perlita perdón vamos a necesitar más chiquiras ya pero eso es pues cuestión de ustedes de que vayan midiendo que no queden espacios entre las perlas y que el trabajo se mire pues de una manera bonita y bueno chicas por mi parte pues esto ha sido todo yo espero que les haya gustado este vídeo si les gustó yo las invito a que se suscriban al canal que le den like y compartan el vídeo por mi parte es todo nos vemos en el próximo vídeo y que dios me las bendiga a todas adiós